La apuesta es generar 30.000 empleos para apoyar a diversos sectores productivos del país. Este plan de reactivación económica consta de nueve ejes de acción, en los que se incluye la atracción de inversiones, seguridad, la creación de una plataforma digital para el empleo, un mercado virtual, entre otros. Ahora hemos creado y hemos diseñado toda una plataforma digital para sin generar aglomeraciones, poder darles las herramientas tanto a las empresas para contratar aquella oferta de trabajo como a las personas que están sin empleo que buscan una mejor oportunidad para que puedan accesar a las empresas que están buscando contratar. Varias mega obras que van a generar por un lado empleo, van a estimular diferentes sectores de la sociedad y van a generar mejores condiciones y van a volver nuestra ciudad más agradable, turismo y inversión, como la Plaza del Trovador, el Hospital Metropolitano, la Plaza Simón Bolívar, el mercado hula hula, se va a dar también el inicio del mercado escalón. Para lograr un buen resultado, se unirán esfuerzos con micro, medianos y grandes empresarios. El turismo es el corazón de la industria, ¿verdad? Es la industria más sacrificada. Estamos cerrados los días de seis meses, estamos sin dinero, sin liquidez y espero yo contar siempre con el alcalde. Nuestra obligación es trabajar, salir adelante, que las acciones que en este momento la Alcaldía de San Salvador está tomando, apoyarlas para que al final de cuentas la reactivación económica, que es el bienestar de todos y cada uno de los salvadoreños, sea un hecho real. El Edil Capitalino dijo que las acciones que se han incluido buscan lograr un equilibrio entre la salud de la población y la recuperación de la economía. Es por eso que se ha optado por utilizar herramientas tecnológicas para evitar lo más que se pueda el contacto físico. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.